Ay sí, mira, donde yo me encuentro, me encuentro en una boda, no, 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 me encuentro en otra boda en Castañer y es que esta es la secuela de Una Boda en Castañer y es una película puertorriqueña que mira, promete, así que vamos a ver lo que estuvo pasando aquí y con quien estuvimos hablando, chequealo. Hay otra boda en Castañer, hay otra boda en Castañer, es un tema bien interesante porque esta hay boda y funeral, dos eventos que unen a la familia, uno bueno y uno malo, pero es una trama bien interesante. Esta vez se casa a Eduardito, que es el hermanito de Mariana en la primera película y pues esto, algunos en la comunidad como que no lo ven con buenos ojos y ahí empiezan los enredos y toda esta comedia pícara que tenemos nosotros, que de verdad es un deserdaz espectacular que la gente no se lo va a, no va a pensar jamás como termina la película. Francis, hay otra boda en Castañer, te integras al elenco de esta película, háblame un poquito, no tienes que dar muchos detalles, pero háblame un poquito, que pasa en esta boda en Castañer. Pues mira, Antoine Pienard es el wedding planner, es un allegado y planifica esta boda y él se luce porque él dice, espérate, yo soy el cheche, si alguien sabe planificar una boda, soy yo. Yo hice la de Don Omar, Jackie Guerrido, Marc Anthony, J-Lo, que pelosamente ninguna de esas bodas han terminado como no esperaba, pero es serio el guille de que él fue quien organizó todas esas bodas. ¿Cómo te sientes, brother? Porque estuvimos obviamente en la primera película y ahora hay otra boda en Castañer y pues obviamente juegas un rol mismo. Un poquito más importante, claro, porque todos los personajes tienen mucho peso, pero en este caso todo gira alrededor de la boda. Yo me pregunté, ¿cómo me siento nervioso? Esto es peor que el teatro, tú no sabes lo que vas a ver, cómo terminó la edición, cómo lo va a recibir el público. De verdad estoy un poquito nervioso, pero estoy seguro de que va a ser un trabajo de calidad. Se trabajó mucho, se estudió mucho el trabajo que queríamos hacer y se planificó para hacer una propuesta de buena calidad. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver hoy. Es una boda, una boda que viene a reivindicar y a explicar y a decir y para que la gente vea que amor es amor. Y el amor es uno. El amor todo lo puede, todo lo cree. Y el amor de la familia y el amor de la pareja y el amor de una comunidad y el amor que nos tenemos, eso es lo principal. Es una película que es muy divertida, es familiar y que tiene para todos los gustos. Estoy bien confiado de que la segunda de verdad va a gustar quizás hasta mucho más que la primera. Ya que la primera pues obviamente fue nuestro experimento y gracias a Dios tuvimos mucho, mucho, mucho éxito. La película se presentó tanto en Puerto Rico como en diferentes partes de Estados Unidos. Esperamos que ahora entonces ya la segunda pues vimos que funcionó y vimos que chistes eran buenos, que es lo que a la gente le gustaba para entonces darle un poquito más de eso, de lo que a la gente le gustaba. Muy buenas actuaciones, actores y actrices invitados que no estuvieron en la primera película que hace un trabajo extraordinario como Brian Tester, Francis Rosa que es otro de los invitados con un trabajo extraordinario. Ya lo verán, vengan al cine a apoyar al cine puertorriqueño y a seguir apoyando nuestra industria nacional de cine. Te deseo mucho éxito y antes de que lo sigas por ahí te queremos entregar la pincha oficial de arriba al cine. Así que seguimos apoyando el cine local de Puerto Rico, mucho éxito con la palestra. Que siga el cine, brother. Que siga el cine. 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 ¡Gracias!